muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de pentimen episodio número 4 y bueno como sabréis en el anterior episodio ya descubrimos que ha habido un asesinato tenemos varios sospechosos y hicimos la autopsia del cuerpo con lo cual ya sabemos un poco que fue golpeado con algo contundente en la cabeza pero hemos de seguir buscando interrogando a la gente y haciendo misiones secundarias así que vamos a ver qué pasa hoy vamos a ver cómo avanza el juego vale pues estamos allá bueno no puedo quitarme esa nota de la cabeza la chica que murió así como el inocente que estaba con ella qué podría significar quién lo escribió bueno tenemos bastantes cosas ahora un poco pendientes de ir investigando de que hemos de ir a comer también así que lo primero que quiero hacer es tenía varias misiones secundarias voy a intentar hacerlas aquí se va el bosque estoy un poco resfriado como veréis si tengo la voz muy nasal pues que llevo un buen catarro encima iglesia de los docker final eso sí que ya os decía que esto me gustaría que pudiera ser más hacer viajes rápidos y creo que no se puede realmente vamos a hacer venga vamos a empezar con misiones que teníamos pendientes la primera que me gustaría hacer es la nuestra creo que era aquí a no 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 aquí era quiera habíamos de hablar con este para hacer varias cosas vamos a hacerlas venga vale a vida nos dice si queremos tener con él ah pues podríamos ir sí sí me muero de hambre espero que el gedi esté preparando algo bueno a mira pues nos invitan a comer venga y todo rezando para comer ha habido un buen lío en el monasterio no andreas las campanas escuchan perfectamente al otro lado del valle como si los monjes se estuvieran preparando para la guerra vamos a explicarse porque todo el pueblo ya lo sabe no vamos a decir como si no supiera mal porque no sé si están a favor de lo no tanta gloria se lleve como descanso deja dudo que haya mucha gente en ti sin que llore la muerte veis no les caía muy bien tampoco no puedo creer que no te hayas enterado johan en qué mundo vives no presto atención a los cotillos eso es cosa tuya y que lo digas admito que me pica la curiosidad un asignato en un monasterio como ha pasado de golpear en la parte posterior es que no sé si quiero dar tantos detalles estoy intentando averiguarlo vale vamos a pillar pollo pues estos comen bien eh había por qué horror y la sangre la había por todas partes tampoco vamos a a darle tanto a cosa qué pena dice la has podido ver este es el a la familia del niño ese no qué rara eres mamá y qué borracha estás pero bueno tienes alguna idea de quién puede haber sido si no ha sido el hermano piero hoy vamos a dejar algo abierto qué escándalo y pensar que cualquier residente podría ser un asesino no te preocupes hijo alguien que asesina a nobles no creo que se te interese por ti bueno se te ocurre alguien así yo se me ocurren unas cuantas personas del pueblo que encajan con la descripción vamos a dejarle la pregunta a él no y aunque se me ocurrió no te lo diría no sé qué pretende saldrás pero de ahí no puede salir nada bueno en cuanto se involucrará cuando se involucran la iglesia y la nobleza a los campeones espera la mierda es verdad siempre pringando vale huevos calfado qué pasa tengo razón hans también lo cree verdad hans siempre tenés razón papá menos mal que dios me ha dado al menos un hijo respetuoso el otro no está aquí y yo creo que el otro algo habrá visto o algo sabrá hablando de la iglesia te ha contado johan cómo ha decidido la va a terminar la vida pues no queríamos ampliar nuestra granja pero nos resulta imposible con los impuestos del abad no podemos cultivar lo suficiente cebada para alimentar pagar las cuotas del molino y pagarle al monasterio esto no es cristiano la forma en que usted a los granjeros no está nada bien sentir con tristeza no no es justo que nos traten así ahora que running camper la ha espichado la vieja bruja perderá pronto su terreno en cuanto tilia ya no esté tendremos la posibilidad de comprar su terreno si dios quiere cuidado que a lo mejor estos están interesados en que pasará algo no es el tío france nos adelanta no me puedo creer que digas eso es una señora mayor y ve sola debíamos cuidar de ella no repartirnos las sobras que deje su cadáver vale bueno no me meto en esto están aquí muy liados bueno ya está bien andreas gracias por venir pero necesito hablar un momento con los desagradecidos de mis hijos es una familia muy rara esta le falta un brazo a la pava no hasta la próxima pues hasta luego ten cuidado a la vuelta al carbonero y su amigo espechoso andan por ahí estos son los del bosque es hora de dormir ya debería echarme un sueñecito yo lo que quería era ver puedo hacer las tareas ahora esas están cerradas de noche yo quería hacerlas pero al final no he tenido tiempo tío bueno vamos aquí es igual estamos al lado de casa así que perfecto ya están sobando todos tío vale pues ha pasado otro día me faltan cosas por descubrir secundarias que hacer y hablar con el me falta hablar con el prior creo que era el otro sospechoso hostia que hace la niñata buen día ay no es de día en mitad de la noche Úrsula ¿qué haces aquí? ya veo ¿te gustaría que te contara una historia? ¿te ayudaría a dormir? venga va hubo una vez una niñita de tu edad a la que vendieron en una cesta de naranjas hostia debe ser algo típico de Italia ¿no? va a ver sale con la familia pim 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 estaba tan cansado se lo podía leer unas pocas páginas del libro antes de quedarse dormido se siente identificada ah pero estaba bien el artista sabía que ella no tenía la culpa era solo la niña pequeña al que le costaba dormir así que le contó una historia ala ya está ya puedo seguir durmiendo este pausa un poco absurda venga a trabajar como toda la vida levantarse a trabajar venga que me den comida ¿no? como siempre espero verte en la reunión de tejedoras andreas es verdad tengo que ir ahí pues vamos a hacerlo va a ver si lo puedo hacer ahora tenía que hablar con este de aquí pero no está aquí aquí me preguntaba cuándo aparecerías por aquí se comentaba que vendrías a ver y la de las mujeres entre tú y yo Hedy no permitiría que te marches cuando te eche el guante espero que dispongas de unas horas para acomodarte me alegra disponer la tenemos va venga puedo mirar a través de una ventana no te preocupes por mí bien nada importa más que una muchacha joven para su reputación y la Deva y Verónica no se arruinaría mientras yo esté aquí no se fían aquí estamos pero las escucharé cotillear el idiota jamás repara en los problemas nunca se lo piensa dos veces antes de actuar no crees que se haya ido a Innsbruck de quién habláis seguir escuchando seguir escuchando no por dios Innsbruck ha de resultarle muy aburrida al miserable crees que tiene algo más emocionante en mente el mundo es muy grande quizá desee explorarlo o escaparse acaban de enseñar un noble en el monasterio esto es Martin eligió muy bien un momento para oír ver se ha ido el Martin andrés el amigo suyo crees que Martin podría ver ya sabes considero que no me corresponde a mí hablar de este asunto qué motivos podría haber tenido eso no es asunto nuestro Martin tiene un hábito de lo más despreciable ha mejorado quien nace ladrón muere ladrón eso pienso yo vi a Martin huyendo del monasterio la mañana que se llaman a Lorenz podríamos decirlo no por dios será un ladrón pero no creo que sea un asesino en el fondo es un cobarde crees que solo los valientes cometen asesinatos los audaces si Martin no lo es él es responsable tú y a Kat qué opinas lo ves capaz de haber asesinado a ese hombre no es mejor que desemos el asunto en manos de las autoridades vale no diré nada Andrea si tu intención es quedarte ahí de pie qué te parece si te doy trabajo si vas a cotillear con las chicas ya de paso podrías ayudarlas a hilar que tengo que hacer aquí cómo va esto extrae la lana de la rueca retuércela y tensala con fuerza después enrolla el hilo con el uso cuando haya suficiente hilo en el uso cogelo por abajo y vuelve a empezar extraer retorcer enrollar coger y vuelta a darlo miras enseguida maldita sea maldición mierda aquí tengo que buscar un punto a ver lo tengo no estoy entendiendo lo que estoy haciendo pero bueno sabéis que el otro día llevé a Úrsula a jugar con la hija de Gret y había un hombre muy raro en la panadería fue educado contigo me cuesta creer que Ulrich tolere otra cosa era muy reservado tenía la piel oscura a una altura considerable y llevaba túnica recuerdo que le gustaba el pan de centeno ¿quién es? ¿por qué no estaba yo al tanto? creo que se aloja en el monasterio ya sé quién es es el tío que va en el monasterio será el hermano Shevat este sí Riquita y yo lo vimos dirigirse allí después de salir de las tiendas parecía estar perdido ¿de dónde es? ¿habla alemán? por Cristo odio ser la última en enterarme ha de seguir cuidado que ya voy mejorando ¿sabéis que? he vuelto a ver a Yorgon hablando con aquella monja con la jovencita es comprensible sabe que le dará problemas le dije que no sé acercar a ella es demasiado guapa ¿no? lo digo en el mal sentido guapa sí pero sigue siendo una monja él bien lo sabe ¿cuándo lo ha impedido eso hacer a Raday Yorgon? en el pueblo hay muchas muchachas guapas vale no le deis ideas a Andreas maldita sea estamos entrando de cosas últimamente mi hijitia pasa mucho tiempo en casa de su madre ¿quién es esta? no me acuerdo es esta tía pero no sé quién es Agnes le encanta tenerla en casa y Fortunato siempre la ha tratado como a una hija pero se nota que están preocupados mi hijita y Martin tienen problemas Verónica es una forma de decirlo la muchacha hace lo que puede pero él no está satisfecho con nada no piensa mover un dedo ni por ella ni por Wool ¿qué es esto? ¿un bebé? vale venga Fortuna que va a matar en razón siempre ha sido un marido y un padre muy entregado me estoy enterando pero no no mucho de nada la verdad y la rana vamos a ver el otro ¿qué tal se está portando la gente por aquí? ah eres tú buenas tardes Soto ¿vienes a ver a alguien especial? ah mira la Eva me alegro de verte he oído risas desde el camino y sabía que no te agravais nada bueno también andreas muy bien vale vale vamos a poner esto ya justo que pensabas es probable que compartas con el abad todo lo que oigas como si el abad le importara lo que piensa la gente de pie el abad no es tan malo no que no a ti es fácil decirlo porque sus caprichos no te afectan mira eres un hombre decente andreas pero te cuesta ser imparcial te has pasado mucho tiempo escuchando himnos y poco trabajando ese es tu problema no es de extrañar que sigas soltero andreas vale también se deja la piel haciendo otras cosas mamá ya llevas unos meses en el pueblo andreas hay algo que quieras saber y que lleves tiempo queriendo preguntar bueno sobre el monasterio vale lo del abad que ha empezado a subir los impuestos los modifica cuando quiere vale vale están enfadados porque les les hacen pagar más impuestos vale al molinero no le incumbe negociar con Lenchart este es el molinero no lo conozco aún creo es duro no nos ofrece ningún trato mejor solo porque el abad nos suba los impuestos lo que necesitamos es tener acceso a más tierras y negociando con Lenchart no lo conseguiremos no es nada amable y no negocia nunca podría en caso que tuviera deudas importantes pero condiciones son crueles le pagamos antes de que el abad aunque no sé muy bien por qué vale a ver no les cae muy bien el molinero tampoco más preguntas va sobre teasing la anacoreta que es a la hermana Amalia es esa que es rara que prevé cosas la conoces Verónica no somos amigas ni mucho menos pero a veces le dan ataques ¿lo sabías? si el padre Tomás no está presente y yo tengo tiempo le hago compañía hasta que llega ¿desde cuándo? yo no sabía nada ah yo que pensaba que simplemente te gustaba el edificio de la iglesia que graciosa eres Verónica es muy amable y debería tener compañía cuando sufre nada más tendrá como ataques epilépticos más así el padre Tomás me contó que Dios le manda visiones tendrá artritis las articulaciones se hinchan y duele moverse el padre Tomás insinuó que el cuerpo había sufrido un gran daño físico además del daño espiritual vale bueno están hablando la tía esta yo estoy harta de tanta lana seguro que todas tenemos las cosas a las que ocuparnos ¿verdad? venga ya hemos acabado el cotillo me alegro de haber terminado pero no no sé de a qué me ha servido la verdad vale ¿quién me ha dicho eso? ¿Andreas vas a venir a comer? Clara me lo ha dicho primero tengo que ocuparme de un asunto quizá ya hay a dos por invitarme gracias por venir Andreas vuelve cuando quieras a menos que vengas por asuntos del monasterio venga va claro pero vamos a que tendría que haber hecho trabajos que no he hecho buscar compañera para comer bueno pues voy con la vieja a ver si la encuentro a ver si hago lo de las tareas que quería hacerlo y hostia es que no si no no tendré tiempo a hacerlas ¿quieres algo? ahora no puedo hacerlas me cago en bueno pues nada no podemos ¿qué es? vale vamos a ver si está el molinero míralo esta no la conozco ¿ves? buenos días perdona me he olvidado su nombre Andreas Mahler maestro artista vaya a tan tempranada es impresionante puedo admitir que aún no soy maestro todavía de completar mi obra maestra es un trabajo duro pero merece la pena a vivir un sueño puedes tienes derecho como cualquier otra persona para hacer que tengo que cuidar de mi familia y el molino ah es la esposa del molinero bueno le pregunto por su nombre me había enterado de que en casa de Clara y Eva se hospedaba un artista que emocionante me han tratado bien quizá Eva más que Clara está celosa no me refería a que vive en una granja con sus vecinos no es divertido solo cuando Peter empieza a echar peste sobre las cuotas del molino vamos a decir esto sin embargo Ursula les alegra la vida que niña tan encantadora alguien está gritándola bueno gritándole que vaya vaya voy a mis labores vamos a ver quién hay por aquí este es otro perro ¿no? pobre niño mira que cara tiene vamos a hablar con el molinero que no lo conocemos ¿no? ya que estamos total hoy no estoy trabajando estoy escaqueando bastante ah hola otra vez hola Paul me alegro de verte en casa ¿dónde está tu casa? no eres de Tassig me acordaría vivo en Nuremberg vale estamos hablando soy artista dibujo pim 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 sí claro el monasterio me paga mi padre le dice le dice que dibujar es una estupidez y que no sirve para nada ¿te gusta dibujar Paul? sí es lo que más me gusta en el mundo pero tengo que hacerlo sin que se treme mi padre es el que hace los dibujos abajo en el acueducto ¿no? porque se enfada pues eso es una pena a lo mejor tu padre no tiene por qué enterarse de lo que haces ¿te puedo contar un secreto? cuéntame todos los que quieras joven maestro Muller a veces dibujo las ruinas en el prado donde mi padre no lo va a ver jamás los romanos están encantados les encanta estropear monumentos les encanta estropear monumentos ¿qué dibujas? gatos a mamá no sé cosas creo que no debería hablar contigo a mi padre no le va a gustar vale me voy bien hemos animado al niño este es un sinvergüenza usted es el huésped de los garrers ¿no? ¿cómo lo sabe? tiene la misma mugre que un granjero pero no huele a ganado ostras al contrario que los garrers son granjeros acá no espera que se comporten como reyes no les vendría un poco de dignidad cuando las cosas se les ponen y se hablan como borregos la única que tiene algo de agallas es Eva agallas brote parasitario que se desarrollan los robles causado por las avispas vale por cierto ¿cómo está? está bien ¿por qué? eso yo que decía ella era quien solía traerme la cebada pero ahora Peter se empeña en hacerlo él que le tira los trans a Eva una pena había mostrado cierta curiosidad por el molino tenía la esperanza de nutrirla vale voy a hacer un poco la rosca a ver qué me dice ¿sabía que es el único molino de viento de Baviera? construido siendo las instrucciones holandesas al pie de la letra vale sospecho que tiene una cosa más urgentes en la cabeza bueno debo marcharme hasta luego hasta luego Maler no es trigo limpio este tío vamos a ir al campo a ver porque yo tengo que ver a ver si puedo entrar ahí donde está el prior ahora ahí también tengo que hablar con la otra aquí estaban las monjas vamos a hablar con ella a ver que Dios te bendiga Andreas que Dios la bendiga ¿te puedo ayudar en algo? necesito volver a hablar con usted sobre el varón y sobre cómo se alejó usted con las hermanas cuando llegó por si me dice algo dado que acaban de asesinar al varón me parece que vale la pena investigar un poco la causa ¿por qué? ¿no confías en el juicio del abad? no sé solo quiero entender lo que ha pasado el hermano no le haría daño ni una mosca ¿no confías en el juicio del abad? quiero entender lo que ha pasado yo también a mí también me preocupan las asunciones del abad sobre la culpabilidad del hermano Piero pero debes tener cuidado con lo que haces el abad no quiere que nada interfiera en la investigación del archidiácono eso te incluye a ti pues ayúdeme ¿a qué? ¿a culpar a otra persona por el asesinato? usted sabe que Piero no asesinó al varón tuvo que ser otra persona no a resolver esto con justicia ¿y cómo sería esa justicia Andreas? esto no es un ejercicio socrático Marcia que no contemplaría la muerte la muerte de Piero vamos a intentar jugar con eso ¿no? alguien va a morir por ese crimen Andreas si no es el hermano Piero será otra persona el asesinato de un noble poderoso no puede quedar impune especialmente mientras se encontraba con la protección del abad pues ayúdeme soy solo una simple monja ¿por qué crees que puedo ayudarte? usted sabe mejor que nadie lo que pasa en el monasterio vi cómo reaccionó cuando llegó el varón tiene que saber algo sobre lo que pasa esto esto tenía razones para preocuparme por la presencia del varón el varón causó un daño irreparable a una de las hermanas durante su última visita lo sabía el daño fue lo suficientemente grave como para que tuviera que dejarnos durante una temporada no decir nada por eso me llevé a las hermanas lejos de él cuando pude ¿a qué hermana? ¿puedo hablar con ella? yo no 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 creo que sea apropiado ya veo esto no me sirve de mucha ayuda sin saber lo que ocurrió ni a quién entiendo que te estoy dando menos información de la que buscabas pero creo que no puedo contarte nada más de buena fe créame cuando digo que la víctima de este incidente no pudo haber matado al varón necesito más detalles ¿hay algún registro sobre ella o sobre lo que pasó? sí guardamos registros de todas las hermanas en la biblioteca aunque no le van a servir de mucho pues no tiene permiso para acceder a ellos le pregunto así la hermana no lo hará vale pero sabemos por dónde entrar oh no 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 ah de alguna manera hemos de decírselo puedo colarme por mi cuenta vale hacemos como si no lo supieras sí vale no lo intentes te van a pillar y tendrás suerte si el abad solo te expulsa al monasterio hasta el día del juicio final muchas gracias vaya seguramente tenga usted razón que dios la bendiga madre Cecilia vale pues parece que no saltaré muchas cosas de estas aquí ¿crees que el varón pierdo ha asesido al varón? no claro que no vale yo creo que es esta ¿no? ¿crees que el diablo podría aparecer aquí? no creo que la gente ve al diablo donde quiere verlo no vi al diablo pero creo que lo olí la noche anterior la noche anterior al asesinato del varón me desperté antes de los maitines y olí algo en nuestro dormitorio fue extraño musgo y azufre mezclado con incienso y rosas se movía por la habitación quería gritar pero estaba demasiado asustada y entonces se fue me avergüenza no haber gritado pero no sabía qué hacer no sé si yo habría todo mejor hermana a ver alguna de las otras manas lo olio creo que estaban todas dormidas hostia interesante esto vamos a hablar con todas curioso la pala que dios lo bendiga esta pala tiene sangre en la hoja esto eso no es normal creo que la hermana Matilda la usa en el jardín debería preguntar al respecto hemos encontrado la pala quien es la Matilda que dios le bendiga maestro Mahler puedo hacerle unas preguntas hermana Matilda bueno que no le gusta le tengo que preguntarle por su pala la pala del jardín no es mía pertenece al monasterio simplemente la utilizo más que las otras hermanas hay sangre en ella la usé poco para matar crías de conejo en el jardín las otras hermanas son demasiado aprensadas para hacerlo no la limpie porque iba a volver a mancharse la tierra por cierto que me preguntaba por la pala ah ya entiendo no la usé para matar al varón un hombre no es lo mismo que un conejo pero darle por la nota si como lo sabe el varón Robert recibió una que decía venga échale un vistazo recuerda lo que hizo la violencia que sufriste el pájaro rojo vuela maitín es capitular o sea fue a esta a la que Rodwell el pájaro rojo estaban avisándole ¿no? la encontré en mi cama en el notario de las monjas puede quedársela si lo desea y ese ah y quien el olor que olió es quien dejó la nota las cosas que se permite ir más allá de los jardines son las hermanas no me las imagino haciendo esto la madre de Cilia y la hermana iluminata tienen una caligrafía muy bonita pero siempre se han portado bien conmigo hostia está la cosa poniéndose interesante a ver la verdad es que no puedo entrar aquí porque esto deben ser las las manager tú eres es sabia al tener un poco en el jardín hemos hablado con ella creo que es la con ella no hemos hablado creo sí bueno hemos averiguado cositas vale vamos a mirar todo un poco ya que estamos que no hay nadie ahora nada vale me faltaría el prior vale vamos un momento a la cripta a ver si ahora me dejan entrar o sea que claro debe ser debería ser por la noche ¿no? ah vale puede que las hermanas estén en la biblioteca tengo que esperar a después de completas vale y en la torre no había nadie ni nadie ni nada vaya a ver aquí he estado no me suena esto vale probablemente donde se guarda el fondo del monasterio venga tiene todas las vestiduras del padre garnot ah las he pillado ¿no? a ver el dormitorio ande la siento mucho por lo que estás pasando no lo corto bien pero me cuesta creer que pudiera asesinar al varón no lo hizo voy a averiguar quién fue ¿tiene alguna idea de quién puede haber sido? no casi todas las maneras paso leyendo el patio pero ese día fue imposible a causa de la lluvia y aunque los hermanos son cordiales conmigo los conozco suficiente para especular lo siento vale hablaré con Gret para ver con quién quiere invitar en el santuario de San Mauricio mira que bien para comer ¿no? ¿estas son todas las madres de Tassie y sus hijos? bueno no creo que estén no creo que estén todas vale una vez vi uno que salía de su tumba como Lázaro ¿qué quieres decir Paul? oye pero estamos escuchando pero aquí hay cosas que están diciendo interesantes pues las ruinas que hay bajo el molino son romanas y los romanos murieron todos hace mucho pero yo vi a uno salir de allí la otra noche iba de blanco como Lázaro no te inventes cuentos Paul y no deberías salir por la noche Andrea ¿de qué habla? no lo sé desde luego es preocupante vale creo que vi algo similar la otra noche en el mismo sitio junto a las ruinas romanas bueno creo que es mejor no sacar algo del tema ahora sí se trae un presagio muy oscuro rezaré con todas mis fuerzas muchas gracias papapapapá pronto marcharé a Roma pero me alegro mucho de haber pasado tiempo con ustedes vale nona hora de trabajar otra vez venga pues yo no he empezado a trabajar realmente pero bueno está bien porque hemos podido hablar con cosas importantes que había que hacer así que genial me interesa ir a hablar con el prior a ver si lo encuentro una vez esta noche de sangre es horrible debe ser del varón este es el abate cuidado andreas confío en que me estés haciendo caso y hayas dejado en paz a piero y a los otros hermanos aunque me resulta muy frustrante vale no me parece una petición razonable como la mía se mezcla el apelativo frustrante sin embargo debo admitir que no he oído ninguna queja sobre tu comportamiento algo que agradezco sé que aprecias mucho al hermano pero desconfiar en que sí pero es inocente se lo resolverá vale no puedo permitir la buena fe un hombre se frente a la muerte ¿qué es lo que hay en juego exactamente? además de la vida un hombre claro quedan pocos masterios dobles con escriptoría en activo vale el que no quiere que le quiten todo lo que tiene claro ignoro muchas cosas por ejemplo la identidad de quien ha sido realmente a Lorenz toma ya no no quiero decírselo vale tengo dios para creer que el prior fere que ha escondido algo en la tumba del hermano ¿y eso que tiene que ver con la muerte del varón Rodwell sospecho que el arma que utilizó para ser al varón puede estar enterrada ahí todavía no tengo la conexión clara pero tengo una corazonada tan necio crees que soy no voy a dejar que exumes un cuerpo del hermano Gareth con una corazonada me lo he ganado tío le he ayudado perfecto me lo he ganado en cualquier caso acaso no van a trasladar el resto del hermano Gareth a la cripta del momento no causaría ningún inconveniente hacerlo ahora por desgracia puede que tenga razón si lo que dice es cierto alguien se está comportando de forma extremadamente sospechosa este monasterio no podemos permitir que el archidiáconos adjudique un cargo de indecencia y de la ayuda al hermano Goldberg él se encargará de que los restos de Gareth se traten con el debido cuidado y dile que tienes permiso por supuesto eso es todo Andreas bien bien podemos entrar a la casa del Abad ah no este ya lo acaricié ¿y dónde está este tío el padre volver este que quiero verlo a ver tenemos mil cosas ¿eh? uh oh uh oh uh oh a ver el mapa estoy aquí pero tengo un objetivo claro que no hay nadie ahora no me deja solo unos minutos no debería necesito hablar con él no me dejará a ver este joder estoy buscando al al prior y me falta podemos exhumarlo a ver como tengo que ir por aquí ya me va de camino realmente a ver si hay alguien por aquí matadero eh que bueno no sabía que se podía entrar ahí tengo que buscarlo tío pero no sé dónde está eh curioso buenos días Andreas vamos a ver si está aquí el prior hay unas buscas profundas en este pergamino quien haya escrito en la página de arriba debería estar enfadado me pregunto si podría hacer un cálculo de esta página y revelar lo que ponía un cálculo ah claro como un día los alpes es una carta del prior fenec dirigida al varón ah aquí debe ser donde fenec escribió la carta que encontré en la hospedería no le estaba chantajeando a ferenc es el mismo texto vale y esto alguien tenía prisa por deshacerse de este pergamino huele reciente probablemente no ha pasado más de un día desde que lo quemaron nota quemada pero no veo que pone tío vale vamos a ver si está aquí vamos a hablar con él qué circunstancia tan sumamente horrorosa un valor asesinado qué época tan oscura el hermano Piero admitió que jamás habría pensado que fuese el que lo habría poseído este tío es muy sospechoso Piero tiene un pie dentro de la tumba de verdad cree que podría haber matado un hombre que estaba la flor de la vida cuidado con lo que dicen Andrés quizás sea un asesino pero a ojos de Cristo sigue siendo tu hermano la envidia y el orgullo enloquecen a los hombres Andrés pero ha acudido a mí por alguna razón necesitas algo le vamos a hacer interrogatorio vamos primera por esta como dices a qué hacías tú me ando en mi escriptorio unos símbolos astrológicos se trata de un asunto que me interesa a nivel académico no es de tu incumbencia venga va vale perdón mi discusión pero por qué no es usted el abad se trata de un puesto electo cierto sus hermanos o que se ha cualificado haga usted más cualificado para iniciar esa labor dada su edad y su experiencia no pienso hablar de ese tema contigo vale no no más preguntas esto me interesa no debería dejar ese tipo de cosas a la vista a alguien sin principios podría usarla con fines sinuosos no es lo que parece su intención era obligarme a realizar un ritual para ayudarlo con una enfermedad pero me negué en la carta lo pone bien claro el morbo gálico me parece me percaté de que tenía un órgano en sus partes pudientes cuando el hermano Florian lo está examinando no puedo decirle eso porque culparía al otro vale esto vale que podrían tener en común los libros soy el prior de Escriptorium uno de los pocos que quedan por muy modesto que sea el monasterio en nuestra biblioteca hay estudios sobre materias que nos van a encontrar más allá de los muros quería unos libros concretos supongo vale quería ponerlos en práctica los libros esos vale seguimos seguimos la nota extraña lo llamé y me figuró y un grito procede del interior prefiere que permita que los asesinas a crefría la gente no tengo nada que ocultar entonces ¿por qué lo quemo la nota? costaba los restos pero ponía el pájaro rojo y era una minucia un tanto extraña que encontré en mi pupitre tras levantarme para los maitines no significa nada vale alguien está dejando estas notas a la gente la caligrafía era preciosa y en eso lleva razón la caligrafía preciosa es desconcertante recuerda lo que ponía en la nota no hablaba de cosas inquietantes si sin sentido vale no tiene ni idea parece parece que no mienten esto sé que el alemán no es su lengua de rap pero no me creo que no sepa qué pájaro rojo dice rotbol vale otra cosa ¿quién tiene acceso a los aposentos? hay algo muy cuadrado vale lo que vale pero el abad no ordenó que te mantuvieras lejos del monasterio andreas que no acates las exigades del padre Gernot pero no le desconcierna la coincidencia no mierda se me ha escapado decirle que estuve bueno bueno que pasivo y a la defensiva si realmente y no hay nada debería buscar a este que me ha dicho tío para desenterrar el tema a ver ¿dónde estarán? a ver vamos a mirar aquí a ver aquí está este a ver ¿dónde está la gente? aquí no hay nadie tío los jardines ¿quién es ese? ah míralo este es el que me ha de ayudar buenos días andreas ¿necesitas algo? la verdad dijo que debía ayudarte hay un asunto en el que dice de ayuda hermano volver sospecho que hay algo escondido en la tumba de Gerard ¿crees que podrías desenterrarlo para mí? vale nos ha dado permiso desenterrar venga va estoy preparado que comience otra vez es muy tontito ¿no? ¿cuánto tiempo llevas ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto Volkberg? desde que me diste que viniera es muy tontorron este ¿no? vale vale ¿y te tocó a ti el gran honor de Roste al padre Matías? no pero vi como lo hacía el viejo Otto el padre de Matías fue la última persona que lo enterró el viejo Otto era un buen hombre pero no lo he visto desde entonces a lo mejor ahora entierra gente en Tassin le dio un ataque y dejó de trabajar ahora su hijo Otto es el carpintero ¿por qué tendría que mentir? ah bueno sigue siendo un buen hombre debería seguir cavando venga esto no me va esto me va a llevar un rato ¿has leído todas las lápidas? hay alguna muy antigua ah vale vamos a mirar Pater Matías anda está aquí si pasa algo su lápida es de madera entonces suele enterrar los abades con un poco más de mármol creo que tiene razón me parece que todos los otros abades están en la cripta o bajo la iglesia pero el padre Garnot dice que no nos podemos permitir construir algo especial para el padre Matías de verdad no tienes que hacerte dinero parece una falta de respeto vale haría falta esperar un par de años porque tenemos que ahorrar durante un tiempo todavía no entiendo por qué se murió el padre Matías estábamos cenando y de repente se puso enfermo pasó muy rápido no lo conocía demasiado pero le echo de menos aquí hay bastante conspiración la hermana María la bibliotecaria debió ser anterior a su tiempo vale y yo mismo la desenterré A para la cripta las hermanas las hermanas y las hermanas se cierran aquí hasta que los cuerpos se convierten en huesos después yo se entierro y los llevo a la cripta aquí no tenemos mucho espacio la verdad vale hay alguna más que tenga que mirar madre Brunilde a Batisa eh ahí no hay nadie enterrado esa lápida es antigua tengo que ponerla en otro sitio y es del siglo XII pero y lo de a Batisa no lo sé yo no estaba seguro que el padre Garnot lo sabe no me quiero meter en problemas volverte juro por mi honor de artista que todo saldrá bien estoy seguro de que al final resultará no ser nada de lo que te preocuparse no sé no sé Andreas y si la Bat se enfada tanto que te obliga a marcharte tu menoscrito deja yo que se pronto en la Bat vale supongo que estaba exagerando un poco el hermano Guy dice que lo hago mucho pobre oh el Mathieu mira viene el hermano Mathieu este cuidadito hay algún problema yo he hablado con el Abad no tiene que preocuparse ¿por qué iba el padre Garnot a hacer algo así? alguien ha profanado esta tumba recientemente le convencí rápidamente de que podría haber alguna conexión con el senador del varón saber por qué me permitís hacer mi curiosidad vale ya está ¿te ha obligado a alguien a hacer esto hermano Volberg? no a ver Andreas me pidió que lo hiciera y me prometió que el padre Abad no se había dado permiso y Andreas es mi amigo y me he metido en lío hermano Mathieu esto es una irregular pero ah si el Abad ha dado la aprobación no soy nadie para cuestionarlo hazme el favor de limpiar cuando acabes vale supongo que si hubiéramos hecho que nos ayudara el Otto nos habrían pillado y le habríamos cagado qué miedo he pasado quién iba a pensar que un hombre tan majito puede ser tan beligerante la sigamos cavando y dale que no vale había una que faltaba por ver vale faltaba esta ¿no? ¿conocí al hermano Jacob de Colonia? no muy antes que yo llegara era un hombre muy gracioso pimpimpim vale 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 ¿quiénes se ríen de ti? el hermano Guy y la hermana Zedna ¿esta quién es? que son dos gilipollas ¿no? a veces cuentan chistes y yo no entiendo la gracia cuando pregunto si están riendo del chiste o de mí no deberías dejar que la gente se habla contigo pobre hombre tío el hermano Woslack no deja que me hagan daño siempre se porta muy bien conmigo vale adias he llegado al hermano Gerard pero sí que hay un problema con el cuerpo no creo que no pero también hay una bolsa ¿qué tipo de...? ¿qué colección de objetos más curiosa? ¿curiosa? la chapa de dos de esta hecha de metales preciosos y tiene un grabado una vara de plata y un plato de oro la vara tiene grabados los signos del Zodíaco el plato tiene un texto que no reconozco y un cuchillo parece bastante normal pero combinado con los otros dos y al estar enterrado aquí ¿eh? ¿por qué han enterrado estas cosas aquí? porque no querían que la encontrara nadie porque están prohibidas un momento hay sangre en alguno de los símbolos de la vara está reseca pero no es muy antigua Fede quitó limpiarla pero no consiguió quitarla del todo ¿será esto lo que usó para matar a Lorenz? tiene muy buena pinta ¿eh? ¿esto es obra del milagro, Andreas? no, de un hombre corriente no se lo puedo decir Volver, lo siento ¿por qué no? ¿qué pasa? no lo entiendo eso es lo que necesito averiguar, hermano Volver gracias por tu ayuda vale debería buscar compañía para comer bueno, pues tenemos las herramientas ¿eh? genial pues parece que el padre el prior está bastante metido en el ajo con esta con todo esto que acabamos de encontrar así que hemos averiguado bastantes cositas ya sabemos también por qué motivos tenemos que intentar entrar en la biblioteca pero vamos a seguir avanzando en el próximo capítulo así que nada nos vemos muy pronto y adiós ¿cómo estás? ¿cómo estás? Gracias.